Mis palabras son todas, todas de gratitud, todas de agradecimiento, porque estoy firmemente convencido de eso, estoy firmemente convencido de que el trabajo invisible, al final, el que nunca se ve, es el más importante de todos. Yo creo que hemos conseguido todos los objetivos que nos marcamos al principio, incluso hemos superado las expectativas que nos marcamos al principio. Me ha gustado bastante la experiencia, la he visto desde otro punto de vista, no como turista, digamos desde el punto de vista de los barcos, de la gente, sino lo he visto más adentro, como preparan todo, cuando llegan los barcos. Me lo he pasado super bien, he disfrutado muchísimo, he practicado muchísimos idiomas, tanto inglés como así un poco ya entrando en idiomas como el portugués, el italiano, o sea, una experiencia única. He creado muchas experiencias con niños chicos, la verdad que me gustaría repetirlos, porque se pasa muy bien. Ellos que son los que están siempre preocupados de nuestra seguridad, de que no haya ningún hecho negativo que destacar de la regata, a mí me gustaría distinguirlos también especialmente, porque si podemos hacer un balance tan positivo y tan alegre de la regata, es sin duda también gracias a ellos.